He venido hoy a enseñarles una receta que en verdad me encanta. Vamos a utilizar una taza, un pocillo, lo que quieran, completo ras de leche en polvo. Tres cuartos del mismo tamaño de la taza en azúcar y media taza de agua. Agregamos entonces el agua, media tacita y las tres cuartas tazas de azúcar. Vamos a esperar hasta que literal el azúcar se disuelva. Está completamente transparente y cristalina nuestra preparación. Entonces lo que voy a hacer es retirarla del fuego y dejarla reposar. Vamos a agregarla a la licuadora. Es importante que emulsione durante un rato. Vamos a agregar la leche en polvo. Miren esta belleza. Les recomiendo que repose dos horas en nevera tapada con vinipel y van a ver ustedes la consistencia que toma. Sencillo. Simplemente leche condensada. Gracias. 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 Gracias.